Perdóname Dios, hoy de nuevo pequé Salí pa' la calle y sabes que me empepe Ando con el Draco pa' que sientan la presión Que son mejor que yo Wey, pelota, caca, a cal Dice que tengo que bajarle, el bicho tiene que momerme, sí, pepe Sí, pepe Dice que va a matar mi pa' que tenga los cojones Le dije que se empepe Perdóname Dios mío, pero la vida me ha puesto en situaciones pa' que, pepe Se quedaron en el teque Aquel dice que tengo que bajarle, el bicho tiene que momerme, sí, pepe Dice que va a matar mi pa' que tenga los cojones Le dije que se empepe Perdóname Dios mío, pero la vida me ha puesto en situaciones pa' que, pepe Salí pa' que, pepe Hoy se murió otro, la foto de él con ala Un palo negro y blanco loco, ala To' el que se me ha virao' nunca me ha vuelto a dar la cara Y si quiero romperte el pecho, lambe, bicho, sobran bala Mi brillo pa' que a tu sombra Un bichote no es bichote si el bichote no lo nombra Sin foto me a 30 y rifles compra Que esto es la calle, que el respeto no se compra Tú si matas a gente en Call of Duty Te camo como al Wookie, la pieza con extensión la lleve al duty Sale mi soldado, monta a ver la heavy duty Coges tiros hasta el que le capias el cookie El género es una servicio y la bestia En Calmito ando con Pupon, yo en Torres tengo a bestia A que tú quieres guerrilar, dale mención Ame, joderte la carrera no es molestia Aunque no seas negocio socio, yo vengo del Yeti Me mato con el que sea por respeto Te rompo el caserío, 18 carros meto Y cuando escuchen los tambores corriendo Dejan la retro, me sacan dentro La disco, son todos ciegos, no me han visto No, soy real, yo no me filtro Yo en la serie a mutilar ningún registro Y huaputa yo les mando y les grito Seguimos invistos En el cuello tengo un kilo Sigo gastando tranquilo Siempre ando con los de siempre Porque amigos son navajas doble filo Te ven y quieren tu estilo Y yo muero original Están malos disparando, repitan el tutorial No hay corte, tengo puro el material Y si me apago mañana, vuelvo a pegar Wey, espérate, queque, hacker Dicen que tengo que bajar El bicho tienen que mamarme, sí, pepe Sí, pepe Ellos querían matarme Pa' que tenga los cojones Le dije que se empepen Perdóname Dios, mijo Pero la vida me apuestra en situaciones Pa' que peque Cabe lo que tú, mamarme Si eres bueno bailando Como cucaracha yo te pongo a hacer breaking Tú no eres calle Este tema está faking Lo que sobra de la libre Eres shaking Una barquilla a ti te dicen backing Te ponemos en off-scene el making Tu española quiere que le hable en English Do you wanna fuck? J-Co quiero en el Bentley Ey, le pregunto a Pepe Que si escribe lo de él Y me dijo que si Mentira no peque Se dividen entre 15 de tu cheque Quieren clase me pide que lo peque Te lo repito Tú eres feca de nombre Ponte feque Ni vistiendo jugo Vos eres jefe Que tú quieres matarte Pues perfect Te bautizas la zorra Porque tú ensorras Porque tú no te borras Tú no me corres Ni aunque corras Lo tuyo no es palaigo No gastes mucho ahorra Con la psicología Me clavé todas las locas Manejate mejor porque choca Cara de que te respiran en la nuca Tú querías que risa Encuentra lo que se busca Soy Selena, tú latido Si me ves de frente Huele, bicho Me cago en ti Dale, rompa tanto Viceversa El más afrodisa con un beat Cabrón dice tres Pero te puse en cuatro Como tu concierto Te volveré a interral En el Rimi Si el reloj no tiene más tiempo Esto te huele dicho Se ve en peque Tienes mucho dígito Mi cheque Aquí factura Hasta el que en de que las moñas son verdes como los billetes Date un poffy Va a patearte como un H4C No confío en nadie Si tú estos cabrones me dan mala espina ¿Cómo carajo tú me vas a frontear? Si la casa tuya cabe en mi marquesina En el cuello tengo un par de diamantes Facturando más que un arco traficante Los tiempos cambiaron Nada es como antes Los palos parecen trompas de elefante Nego La estrella más completa de todo este género Perdí la cuenta de tanto dinero ¿Qué género? Facturo hasta diciembre Pesando por enero Dicen que voy así en eso Que yo casi me acelero Dicen que tengo que bajar El bicho tiene que mamarme Si pepe Si pepe Dicen que va a matarme Pa' que tenga los cojones Le dije que es en pepe Si pepe Perdóname Dios mío Pero la vida me puso situaciones Pa' que pepe Estaban locos tumban Se quedaron en el pepe No, vas a ser tú cabrón Dicen que tengo que bajar El bicho tiene que mamarme Si pepe Y yo no soy Pablo cabrones Pero tampoco ustedes son los pepe Perdóname Dios mío Pero la vida me ha puesto En situaciones pa' que pepe No he podido tumbarme Se quedaron en el tex Si pepe Que paso wey Quemando de la mota Los que fuman green pepper Pidieron que aprieste Y pepe a la receta Tengo a todo el mundo Capiando en la 167 Los que quieren matarme No los veo donde están Tengo a los diablos ready Con los dracos en la van Nos guardaron pan 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 Entonces ya no comerán Les dimos un golpe Estado al caída Flo Talibán De vigilo pa' lloren Quemando en el canam Los cueros se me pegan Como si fuera un imán Si mandala que te den En la cara te lo dan Y si tú eres yo Entra a vuelta Cabrón yo soy superman A quién Tú vas a meterle en un baúl A quién Tú vas a sacarle una full A quién Tú vas a ponerle un manto azul A este hombre primero Ni en pepe O tú puedes A quién Tú vas a meterle en un baúl A quién Tú vas a sacarle una full A quién Tú vas a ponerle un manto azul A este hombre primero Ni en pepe O tú puedes Si pepinillo Nadie te es capaz Me huy de que tú eres millo Ni de que mueve el ladrillo Tú eres un pastelillo Meterme feca a mí Ni aunque te disfraze Rambo Con tu cuchillo Tú eres una vaguada Que no llega Ni a huracán castillo Que van a tumbarme Si mi hijo sí Ni aunque te en pepe Damos por cien Y somos como siete Abre la boca Y pagan tus cachetes Dicen que chichan Y viven del casquete Baby de todos los sabores Mi inbox parece un banquete Pa' los problemas De abogados Tenemos un bufete También rifle y corta fulete Se van a caer Cuando le pisemos los gavetes Rondarme si pepe Tú eres un cari pepe Y con música Le vamos a romper el header Me quieren ver muerto Pero se van a quedar con las ganas de verme en un sweater Me dicen miggy tienes que bajarle Y que vamos a bajarle hijo de puta Si pepe Yo estoy que rompiendo la calle Yo rompiendo a totos De Carolina hasta Kioto Vamos a hacer una encuesta A ver quién gana la apuesta Yo le llamo la cripto Porque mi bicho sube y baja Sube y baja Tu flow conmigo no encaja No me llegan y les doy ventaja Valverito dame un update Que hace tiempo no le caigo al calentón Por lavarlo siempre con mi pistolón Hace rato que la cuenta ya pasó el millón Caminando en la luna como Michael Lele me solo lleno de gatas y call Invicto me dicen berlanga Me la clavo sin quitarle su tanga Yo no voy con la violencia Pero se jala el gatillo si es necesario Para el mami lo dudo Pues este y lo tengo barrio El nene de maría se convirtió en legendario Si pepe Si pepe No me ronquen Ustedes no le meten Si pepe Estaban locos a tumbarnos Se quedaron en el teque Si no me te cabrón pepate Yo solo me empepo Pa decirle a tu gata trepate Tú le recantas La han bebicho tiritapate Tú sabes de dónde me pasa Y no le llegaste Una putada se prestó Pa setearme Y se cree que yo no No, no, lo, lo, lo sé Con la pistola en la mano Me la chingué Le salió Toma el teléfono Le quité Si toca montar me mando Si tocan de calender Que si no hay nadie en la cocina Cocino La gente quiere guayar Pero no le conviene Tener de enemigo en calino Pero viste socio Que no es por las prendas Que en todos los cantos Que me meto estoy frío Que no tiene ticket Botino te mientas Tú chicas rebotan Como los culos míos Si toca montar me mando Si tocan de calender Que si no hay nadie en la cocina Cocino La gente quiere guayar Pero no le conviene Tener de enemigo en calino Viste socio Que no es por las prendas Que en los cantos Que me meto estoy frío Que no tiene ticket Botino te mientas Tú chicas rebotan Como los culos míos Güey, pero te que que Hacker Dice que tengo que bajar El bicho tiene que mamarme Si pepe Si pepe Dice que va a matar mi Pa' que tenga los cojones Le dije que sean pepe Perdóname Dios mío Pero la vida me ha puesto En situaciones pa' que Pa' que Estaba loca Tu un verme Y se quedaron en el te que Te que Hacker dice que tengo que bajar El bicho tiene que mamarme Si pepe Si pepe Dice que va a matar mi Pa' que tenga los cojones Le dije que sean pepe Perdóname Dios mío Pero la vida me ha puesto En situaciones pa' que Pa' que Estaba loca De tumbarme Se quedaron en el te que ¡Gracias!